Bueno, mi nombre es Florencia Bioti, soy mamá, ella es Guadalupe, tiene nueve meses y bueno, Guada toma lactancia materna desde que nació. Me interesaba, me intrigaba mucho esto de poder implementar la teta analgesia que había leído en varios artículos. Entonces bueno, llegó el momento de colocarle las vacunas a Guadalupe, hablé con Ceci y decidimos hacerlo, decidimos implementarlo. Hola, soy Cecilia Joan, licenciada en Enfermería y bueno, ahora aprovechando el mes de agosto, el mes de la lactancia materna, me pareció una buena iniciativa empezar con el proyecto de tetanalgesia. Es una linda experiencia porque uno siente que al margen del dolor o del invasivo de lo que puede resultar la vacunación, que es un acto sumamente necesario, uno siente que puede hacer algo para aliviar ese dolor y para acompañar ese procedimiento. Bueno, ahora el proyecto se basa en ofrecerle a la mamá, mira, ¿le das la teta? Bueno, una de las formas de calmarlo, de que se sienta más cómodo, es mientras vuelves a la teta, yo lo vacuno y ahí les voy explicando todos los beneficios. Y bueno, me parece algo importante porque se conoce mucho acerca de todos los demás beneficios de la lactancia materna, pero esto de la tetanalgesia es algo que por ahí mucha gente no ha escuchado hablar y se puede usar en distintas ocasiones, o sea, para la vacunación, cuando necesitamos hacerle un análisis, un laboratorio al bebé. Entonces, bueno, estaría bueno que se empiece a implementar y que la mamá y su bebé tenga este derecho, que es un derecho en realidad, de poder darle la teta siempre que se pueda y siempre que el contexto lo permita, de poder darle la teta cuando se realiza un procedimiento o situaciones un poco invasivas.